El siguiente título internacional nos hace hablar de Rusia, que esta vez entra en alerta después de sentir y constatar la presencia militar polaca, esto en la frontera de Bielorrusia. Después, por supuesto, de la traumática experiencia ucraniana, son muchos los países con fronteras cercanos a Rusia que se han puesto en total alerta. Hablamos de Suecia y Finlandia, quienes acudieron rompiendo con una larguísima tradición de neutralidad a los brazos de la OTAN. Pero el miedo se extiende también a zonas que llevan largo tiempo bajo el paraguas atlántico. Polonia fue durante décadas un estado socialista satelital de la extensísima y poderosa Unión Soviética. Esta situación, basada de vasallaje, hace que la mayoría de la población mire con desconfianza iniciar casi cualquier movimiento que venga desde el Kremlin. Con la llegada de la democracia liberal, encontraron un nuevo mercado los sentires sotanistas y también europeos. Ahora, Varsovia está en líneas generales y a pesar de algunas desavenencias, alineado en la arena internacional con el bloque occidental. Sin embargo, este cambio de signo que ha marcado la historia polaca moderna, ha dejado también episodios de extraordinaria tensión. Especialmente en los territorios que colindan con Bielorrusia, el último gran estado subsidiario del poder ruso. Hablamos de Lukashenko, quien colabora estrechísimamente con los planes expansionistas de Putin y también su gabinete. En tiempos recientes, los polacos han desplegado hasta 500 nuevos efectivos policiales en estos puntos. Pero según apuntan desde Moscú, la beligerancia va más allá y alcanza niveles preocupantes. ¡Gracias!